Esto es Raza Mundial Y un silencio total Te aseguro que todo tiene un sentido Un hilo, una particularidad Almaceno información por montón Echémosle la culpa a Maturana, Galeano, Donnites, Salazar A mi forma de analizar Pensamiento crítico No ando crítica de letras Menos de lengua, nunca afilada, siempre letría Busco el aprendizaje Observar paisaje Viajar, imaginar Ampliar mi creatividad A veces estoy pobre de ello Me refugio en que me trajeron al rap Los escucho y mi mente vuelve a mutar Desvariar, intento meditar Pero mi ansiedad me hace oír como un tren A gran velocidad, sin estación, sin vagón Perdóname por ser la chica que te puso en acción Te asusta nuestra verborrea Nuestro flujo de lenguaje Lo prodijo de nuestros parajes Nuestro ritmo inusual Con mi chica lo pasamos bien Nos caracteriza nuestra forma de comunicar Ah, yeah Párlame, párlame Conmigo puedes soñar Va, si te distraes el celular puedes tomar No me enfadaré, pues entiendo Que grande te pude quedar Te pude quedar Te pude quedar Trágico, insólito momento que nos trae las palabras Construyen realidades Cuida bien lo que sale, las vibraciones de tus cuerdas vocales Silencio es incómodo Ya, nos transformamos en una fiesta de mono Somos audaces, siempre con un asa me alcance Sé que no te alcancé Pero la verdad es que nunca me alcanzaste Nunca te alzaste con mi calce Tú con tu ritmo Y yo siempre siendo la reina del desfase La reina del desfase Siempre siendo la reina del desfase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!